... Pese a la alteración del orden público en algunas regiones antioqueñas por la presencia de organizaciones armadas, la Secretaría de Gobierno del Departamento presentó un balance positivo de su labor durante este año. Subregiones como el Bajo Cauca, municipios como Ituango, Valdivia y Bello han sido el punto negativo en temas de orden público para la gestión de la Secretaría de Gobierno de Antioquia durante este año. Sin embargo, los resultados son positivos. Logramos afectar enormemente los hechos victimizantes de los defensores de los derechos humanos. Tenemos la mejor mesa departamental de víctimas manejada del país. Han sido 35 consejos de seguridad departamentales, 6 con presencia nacional y 2 interdepartamentales para buscar salidas a temas de minería ilegal, homicidios, disputa territorial entre organizaciones delincuenciales, resiembra de cultivos ilícitos y la pacificación de lugares. Hemos impactado estructuras como el Clan del Golfo, el ELN, los caparros, las bandas locales, las BACRIM. Aunque no se puede desconocer que hay problemas relacionados con los asentamientos de las FARC y la unión entre organizaciones como el Clan del Golfo y el ELN para tomar el control de las rutas del narcotráfico, la Secretaría de Gobierno de Antioquia manifestó que el trabajo es permanente para contrarrestar este tipo de situaciones. La Secretaría de Gobierno de Antioquia